Aquí lo que pudimos nosotros palpar es la fuerza de un pueblo que ama a Chávez. Santiago es Santiago. Santiago es un pueblo que ha demostrado históricamente, un pueblo con mucha convicción y determinación. Nosotros sabemos, estamos convencidos, de que los santiagueros y todo el pueblo de Cuba está orando, elevando su oración y su espiritualidad. Y nosotros profundamente agradecidos con el pueblo de Cuba, con el pueblo de Santiago, con los comandantes Fidel y Raúl, porque han sabido proteger, cuidar y las manos sabias de los médicos y médicas de Cuba. Y hoy llegar acá a rendir un tributo a la patrona de Cuba, a la Virgen de la Caridad del Pobre, para pedir por la plena recuperación de nuestro comandante presidente Chávez Frías, nos hace sentir a nosotros fortalecer la amistad de los venezolanos y de los cubanos. Cubanos y venezolanos, estamos abarazados, estamos convencidos, y estamos rogando a Dios, a las vírgenes, a las deidades de las distintas religiones, porque Chávez ha elevado una espiritualidad en el mundo, es la espiritualidad de la paz, es la espiritualidad de la alegría. Y nosotros sabemos que nuestro comandante Chávez va a estar bien, va poco a poco, pero va a estar bien, pleno, porque él tiene que cumplir su mandato que le dio al pueblo de Venezuela. Y por eso nosotros, con este abrazo, en nombre, como embajador de la República Bolivarana de Venezuela, en nombre de mi comandante Chávez, un gran abrazo para el pueblo de Cuba, por todas sus oraciones, sus ruegos, y porque sabemos, pues, que están con Chávez, porque aman a Chávez, porque quieren a Chávez, Chávez vive y vivirá, por Cuba, por Venezuela, y por la paz del mundo.